ay no chicas tenemos que conectarnos y tenemos que platicarles lo que nos acaba la aventura que nos acaba de pasar el día de hoy este lo primero que le dije algo es bajándonos del avión hay que platicarles a las chicas buen día me pides un bote de agua muchas gracias los bailes agradezco a toda la gente que nos ve en los bailes en 2850 oigan pues resulta sí 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 la tenemos en los sanicolás yo por no ser en universidad hola debe qué pasa no tengo que platicarles chicas vengo todavía temblando del coraje ahorita les quiero platicar es un día por semana déjenme les platico lo que pasa chicas van a quedar frías con la historia se van a quedar frías se van a quedar anonadadas oigan este ya tengo mi boleto para verte a la obra vamos a estar en la obra el viernes en la obra de la madre para que vayan a vernos a salvarnos de cerquitas va a estar muy buena pues bueno resulta que veníamos bajando nos veníamos en el vuelo de viva aerobús veníamos en la zona de vip y aldo y yo y nos estábamos este veníamos yo venía al lado de mí una señora de la tercera edad este muy amable y atrás venía un señor con su esposa que su esposa por cierto seguidora luego me enteré de hasta después del pleito dijo que aquí me iba a comentar después para agradecerme pero voy a que me los platico total resulta que pues ven que en el avión tú te bajas este y pues a veces la gente tiene la mala costumbre no está bien que se adelantan y se bajan siempre tienen que bajar los de adelante primero y luego bajan los de atrás y así a veces pues la gente somos muy desesperados son muy desesperados porque yo siempre me espero y se bajan entonces estaba un señor con su esposa y su hija y el señor y el señor se adelanta el señor se adelanta este y se para y baja las maletas entonces hay un señor que venía en la otra fila y el señor que venía en la otra fila que era un señor también ya de la tercera edad este le empieza a decir cosas o sea le empieza a decir pero por qué te adelantas pero qué bárbaro si tienes que respetar si a mí me toca bajar primero hasta ahí yo dije al señor que exagerado o sea que se ponga en ese plan pero está bien entiende su molestia y dices pues si a veces cae gordo la verdad ahorita me cae gordo que se adelanten y que se bajen cuando traigo prisa pero pues bueno hasta ahí todo está bien verdad el pedo fue que el señor este el pedo fue que el señor se para el pedo fue que el señor se para gracias el señor se para bien enojado muchas gracias y empieza y empieza a aventar se para se atraviesa y le avienta las maletas al otro señor la verdad o sea se me hizo eso a mí se me hizo muy grosero entonces le empieza a aventar las maletas y yo la verdad a mí no me gustan las injusticias y no me gusta que traten mal a las personas y trato de contenerme pero a veces no me puedo quedar callado no me gusta que hagan eso entonces el señor se para y le empieza a aventar las maletas al otro señor y le empieza a decir cosas hasta ahí dije Luis tranquilo porque Aldo siempre me dice no te metas no son pleitos tuyos no te andes metiendo donde no te llaman y entonces ahí digo bueno pero luego no solamente con que le aventó las maletas le empieza a decir un chorro de cosas le empieza a decir este eres un naco gediondo y como te atreves y lo empieza a ofender y el señor que se paró le dice discúlpame es que yo nomás quería bajar las maletas tranquilo le dice vengo con mi esposa y mi hija entonces el otro señor como que le dice ya tranquilo o sea no quiero pleito vengo con mi esposa y mi hija tranquilo y el otro señor continúa continúa diciéndole un chorro de cosas no pues no me ofusqué la verdad me ofusqué y empecé a meterme yo también le dije a ver tranquilo no sea grosero este tranquilícese no le tiene por qué estar hablando así no le tiene por qué estar faltando al respeto viene con su esposa y su hija mendigo viejillo rabo verde y le empecé a decir un chorro de cosas porque me empecé a enojar que lo estuviera ofendiendo porque insisto no me gustan las injusticias y después este porque fui víctima de injusticias y luego pues no se le ocurre porque fui víctima yo de humillaciones y yo sé lo que es y no justo que por su físico o por posición económica o algo humillez a las demás personas la verdad entonces el señor pues no creen que me empiece a decir tú qué mendigo metiche y que no sé qué el metiche el metiche que no sé qué usted le digo usted cállese no le está faltando el respeto y ya por favor compórtese que vergüenza a su edad le empecé a su edad y andaba haciendo esos desfiguros no le da vergüenza yo también empecé anciano y todo yo le empecé a aventarme pues no se les ocurre que me empiece a decir el señor no puede decir la palabra pero me dijo tú cállate hinche así así mar me dijo no pues nunca me hubiera dicho eso chicas hagan de cuenta que yo en ese momento me quedé fría cuando me dijo eso y que la demás gente empieza no hay hasta la señora de la tercera vez que venía al lado mío empezó ay pero dios mío que racista y todo el avión se le echó encima toda la gente de enfrente que venía con nosotros se le echó encima y empezaron a pero se lo empezaron a acabar todo el mundo y yo creo no y empezaron ahí ya lo que hace el señor es pues ya como ve que todo el avión literal parecíamos pleito de mercado estamos en el mercadito peleando nos dos contra todos este y yo le dije a la alta tú que sales en el show y que peleas con el chaván aquí quiero ver tus huevos también que salga pero la alta no la alta muy comportada ella así sordeada yo no lo vi ni siquiera que parpadeó ni nada entonces se hagan de cuenta que ya la señora que venía este la esposa le digo es que me molesta mucho que lo traten o sea me molesta mucho que le haya faltado respeto a su esposo y le dije a la señora si eso está mal que se adelanten porque si hay que respetar pero no es justificación para que ofendas o sea no es justificación para que ofendan ni es justificación para que faltes al respeto y menos si viene la hija y viene la esposa o sea no está bien el señor la verdad se contuvo mucho porque era un señor joven o sea bien se la pudo haber hecho de pedo porque el otro era un viejito y este era un señor joven pero de esos viejitos que caen gordos no crean que esos viejitos tiernos bueno no esos viejitos que caen gordos nada más con que los ves entonces este hagan de cuenta que ya la señora me dijo no hay no muchas gracias es que no sé qué le digo no es que no es correcto que haga eso y luego la señora también que venía al lado este la no ya la señora la tercera que venía a mí bien linda que venía conmigo ay no positividad vamos a darle gracias a Dios que ya llegamos y que no sé qué estaba como calmando las aguas total pues miren yo no sé si el avión lo hizo de adrede yo no sé si el avión lo hizo pioja no dice Lidia pioja no yo no sé si el avión lo hizo de adrede pero nunca abrieron la puerta de enfrente nunca abrieron la puerta de enfrente salimos por la puerta de atrás y el señor se quedó como payaso porque al final del día pasaron primero el que estaba bufando hay una como una manguerita que está regalando las platitas este y pues ya esa es mi historia chicas este eso pasó ahorita llegando en el vuelo de Iberobus por si me ven en algún tiktok si soy yo si soy yo el que se está perdiendo si soy yo si güey es que no dormiste en nada si soy yo este dice Aldo Pio no la Alda venía y luego veníamos déjenos ustedes venía con todo el mundo me echó porras porque venía oye pero qué bueno y que no sé qué qué bueno y no le hagas caso y que no sé qué yo estoy toda la gente toda la gente venía como echándome porra de mi labor yo la verdad lo hice porque no me gusta que ofenden a las personas la señora que estaba atrás de seguro me debe haber desconocido porque me quedé callada pero venía dopada o sea venía dopada mal comida con sueño devastada y luego escuchar pleitos ajenos yo me quedo callada yo estaba sorprendido porque literal cuando ves unos videos en youtube o en tiktok cuando se están plenando en los aviones nunca nos a mí la verdad nunca me había tocado ser el protagonista no nunca me había tocado para empezar a escucharlo entonces cuando empiezo a citar todo eso yo me quedo así como que huevos impactado yo lo quería grabar pero para subirlo nunca pensé que la Luisa se fuera a meter y menos la Luisa de cula porque la Luisa es persinada es cuando la Luisa empieza a opinar yo sé que la Luisa se caga y yo lo detecto porque no como que no mide las palabras o porque como detecto cuando la Luisa está cagadorada enojada y yo ya empezaré este también y la verdad cuando se enoja conmigo Luis es muy así así como sea como tú ahí entonces yo dije ya empezar y no le caes al hocico y Luis cuando se enoja en lugar de sacar su lado varonil en lugar de sacar su lado hombre macho alfa empieza a jotear más empieza a Luis a este eso que ay viejillo Ramón Verde y luego pues el señor luego luego la olió luego luego hasta cuenta que ni necesitó voltear y nada más olfateó olfateó y dijo esta es pasiva y lo quería ofender con eso pero pues resulta que los del avión se indignaron cuando o sea yo sí escuché cuando dijeron que cuando le dijo la palabra a Luis entonces no pero se indignaron más que por lo de las maletas o sea se indignaron más oye mira yo dije el señor el viejito le pateó las maletas se las pateó se las pateó eso fue cuando me dio coraje cuando se la empezó a hacer de pedo porque se adelantó dije bueno pues se las haciendo de pedo pues está bien y hay video hay video dije se las haciendo de pedo pues está bien o sea ay la Luisa me encanta porque la Luisa y esto va a salir hasta con María Julia ay la Luisa con María Julia esto va para redes sociales y para la tele también dijiste y ahí está y el viejito se quedó callado ya no dijo nada ya estaba todo frío ya porque todo el avión literal se le echó encima todo el avión y yo digo bueno no sé pero que de Adrien no vieron la puerta de enfrente verdad no la abrieron Aldo no le estaban echando la culpa al otro señor se metió esa es tu culpa le dijo a la la zapata al hombre dijo a ver me está responsabilizando señor por una sociedad ustedes son gente adulta y ustedes deben de hacer las cosas por ustedes mismos ah le estaba diciendo el hombre el viejito que le hizo de pedo o el que venía con él uno del medio venía con él porque yo los vi en el aeropuerto juntos ah ya también usted es el responsable le dijo a la zapata a un señor a una zapata hombre y luego dijo como se le ocurra responsabilizarme a mi de algo que está sucediendo y yo no si usted debe de venir a parar esto y dice no 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 señor ustedes son gente adulta pero que bueno me dio mucho gusto porque el viejito quedó como payaso cuando no abriendo la puerta de enfrente y él se fue por atrás y se fue primero el señor que ofendió y ni modo y soporte y no chicas no la verdad es que y yo soy muy de si no es tu bronca pues no te metas porque al rato después te la hace de pedo a ti y luego tú sin deberla ni temerla yo también soy así wey trato de no meterme en pedos la verdad los evito porque no me gusta pero no sé o sea me dio mucho coraje la injusticia sentí mucha impotencia de decir porque lo está ofendiendo y más porque se está porque él está diciendo naco porque él está diciendo cosas y todavía tú le dices por pagar un VIP te crees mucho por 500 pesos y le dije y le dije y le dije saquenlo más seguido le decía que salga más seguido por pagar 500 pesos en un VIP te crees mucho ah porque se venía en el VIP y a veces pues la gente se cree mucho oye eso que no te hace más ni menos te cuesta 500 pesos el VIP no te hace ser más ni menos que nadie eres exactamente igual que todos y el señor y el señor venía y el señor muy educado el que le estaba pateando nunca nunca perdió la compostura mejor la perdí yo mejor la perdí yo nunca perdió porque pues venía su esposa y su hija y el señor le decía ya o sea tranquilo viene mi esposa y viene mi hija no si le decía que te pasa vengo con mi esposa y mi hija vengo estoy bajando estoy bajándole las maletas pues obviamente como padre de familia y como esposo me imagino que bajó las maletas porque ellas pues son mujeres entonces les baja las maletas y el señor la patea ay no o sea si te tienes que esperar de haber venido calientito le hubiera yo me lo hubiera agarrado hasta chingazos al desgraciado pero el karma le cobró el viejillo ay no pero yo veo que ya regresa su cara pero dije ya Luis ya porque yo soy muy tranquilo chica mira el botox me hace tanta falta el botox por las arrugas yo soy muy tranquilo pero cuando yo ya me enciendo yo de verdad que este me desconozco entonces yo tengo que dije ya Luis ya 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 desacaste toda tu furia ya tranquilo porque yo le iba a decir te iba a seguir diciendo pues seguir echando pleito pues dije no ya 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 el karma ya le cobró el karma ya hizo justicia porque al final del día no abrieron la puerta adelante y estoy seguro que no lo han de haber abierto por eso no lo han de haber abierto por el pleito dice llegué tarde el chisme que pasó no hombre pues regresa todavía en bueno el chisme y que te dejalo tenemos que conectarnos y platicar a las seguidoras el chisme porque les encanta el chisme no la verdad fíjense al final del día yo no sé si sea correcto no meterte en pleitos ajenos a lo mejor no es lo mejor pero no pero cuando estás defendiendo cuando sientes que es una injusticia hacia una persona y se están burlando de la persona por su físico mira no se estaba burlando estaba queriendo como humillar lo estaba humillando o sea lo estaba humillando y luego como el señor yo siento que no le contestaba este más agarraba a fuerza y más lo siguió humillando o sea más lo siguió humillando más lo siguió humillando más lo siguió humillando dice ahí ese Aldo no se la cree que es rudo solo con Luisa es valiente dice Mónica Espinosa ay Luisa es exagerado dice hola chicos quiero saber cómo le fue a Aldo el martes en el show no alcancé a verlo muy bien no yo no te vi yo le dije a Aldo a mí estas cosas pues obviamente te da cosa a penar a tu pareja porque pues yo sé que Aldo pues no no tienes por qué comprarte pleitos que no son tuyos y Aldo sí venía como a penar lo otro día veníamos en el ay padre verdad entonces veníamos en el iPad en el carro que nos lleva a la terminal no Luis parecía entonces yo la reina del avión yo les estaba el piloto que salvó el vuelo yo a todo el mundo estaba así como que ay así que padre que no sé qué entonces veníamos en el iPad y venía este oye cuéntanos qué pasó que no sé qué porque nosotros veníamos en medio no escuchamos y pues a mí tiene a mí platicándole todo el chisme a los que venían en medio dice que bueno el viejito se le devuelve esos viejitos chicas pero de verdad no crean que por ser viejito porque me decía Aldo ay güey es que le dijiste viejito rabor verde y todo el vuelo de la fila eran puros viejitos le digo pero la gente entiende el contexto no era cualquier viejito que te da ternura era un viejito rabo verde de esos que caen gordos la verdad esos groseros dice que bueno Luis que no traigo una larga porque si no le avienta el zarpazo no pero me gustaría me gustaría haber visto la expresión cuando me dijo o sea no no de verdad que fue una cosa exagerada traes veria ay no chécale no no traigo que ya no pade eso ok no quiero chiquitos chécale nunca traes un peso Luis nunca no traigo que bueno Luis hay señores que mejor no deben salir no yo siento que esos señores que nunca viajan y con viajan y pagan 500 pesos en el VIP que se creen la gran cosa y se creen la gran fregonada ay no 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 está bien que te molestes y que digas a ver espérate es mi turno de salir o algo así eso está bien o sea y de hecho yo le dije al señor estaba ahí la señora y le dije estaban ahí y yo estaba pues ya sabes yo hablando en voz alta yo ahí todo yo haciendo todo el show el pedo y yo le digo o sea está bien le digo a los que se metieron le digo está bien que es un molestia porque no porque deben de respetar los los o sea deben de respetar quien va primero pero no es justificación para que el señor ni golpee las maletas ni lo ofenda ni esté humillando al otro señor la verdad me gustaría ver a Aldo sacando su furia entonces si lo hubiera no no la Aldo también se pone bien se pone bien y dice más que venía todo adormilado porque venía adormilado entonces como que no vengo no he podido dormir y venía como devastado así como que no pasé muy mal la noche la verdad primera vez vea Luis primera vez primera vez que te dio porque piojas no chicas piojas no primera vez que le dio maldito insomnio nunca le da insomnio ayer bien mal y venía bien y yo con la adrenalina que desperté el día de hoy ya hagan de cuenta que pues bueno si alguien venía en el vuelo de que le estoy diciendo déjenme aquí su comentario por favor su bonito comentario su bonito comentario para que hagan ratifiquen mi testimonio por favor hay videos hay videos dice Telma y si me ven en un tiktok si soy yo si soy a mucha honra soy yo dice los amo dios los bendiga siempre dice lores solís saluditos lores oigan por cierto que la gente se preguntó como te fue en este show usted fue muy bien verdad toda la gente dice como le fue elito en este show pues derrope a mi contrincante ay pobreza ay si wey a Aldo le dio mucha cosa porque la verdad es que el puso toda la producción Aldo nada más llegó bonita a brillar pero pues ni modo así son las competencias pues si y la verdad lo hiciste muy bien a mi se me hace que tu ensayas cuando yo no te veo porque llega la Alda según ay no no ensayé ay no luego la ves y tu a la madre pues parecía que entonces te pasas toda la semana ensayando entonces se me hace que esta en el baño amor no ensayé la verdad lo hiciste muy bien me sorprendiste si me gustó creo que nosotras por ser así así vas por ser como dijo el señor dice te amo para ser pasivas nosotros este me hiciste daño o sea podemos hacer lo mejor que los hombres tú crees dice hola chicos buen día un abrazo un abrazo Reginita Jones la culpable de nuestro pleito con nuestros amigos está caliente ay ya ya ni lo saquen ni lo saquen ni lo saquen ya no tengo ganas de estar discutiendo ni nada te hablo ay que dice tómate un baño Aldo para que relajes tu cuerpo y ponte aceite de lavanda la verdad es que si ahorita llegaba en un baño una buena co ay una buena que co una buena co y saludos pues no conmigo nomás ando bien cansado voy a ir a dormirme ¿y se va a ir al gimnasio? no se se va a ir al gimnasio ahorita la hora mira me iba a ir a dormir porque me iba a ir dormiéndome en el vuelo pero con la adrenalina ya la verdad se me quitó el sueño yo he visto bravo y no le dijiste a la alda que grabara dice Sara no no me dije a la alda que grabara ya no me gusta mucho lo grabar estaba por el celular yo en la cámara casi encendida porque yo quería ver que que se suscitaba pero la verdad a mí me da mucha pena eso y más pena porque cuando Luis lo ataca al principio el viejito voltea porque obviamente él no se da cuenta que lo está atacando Luis voltea y se me queda viendo a mí con unos ojos y yo tengo la mirada pesada yo hace cuenta que muy perra me le quedo viendo pero él también entonces yo dije es que está pensando que yo ay cookies dice los amo me encanta Luisito gracias chicas me encanta tu boca se ve bien sexy saluditos de Tlaxclaw ay pues mi boca se ve sexy ay voy a ir al gimnasio a la una tengo que ir al gimnasio tengo ganas de ir a desestresarme a sacar todo el foie y a sacar todo el show y todo lo que pasó y de adrede y se complace a Aldo se lo merece ahora 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 se complace a Aldo se lo merece dice esa es la actitud que tiene Aldo por todo lo que hace él nada nada de pioja porque pioja no pioja no la veo en el video donde se transforma en Mónica Naranjo este pues bueno chicas esa es la novedad esa es la novedad del día de hoy esperemos que haya sido entretenido este story time ya las dejamos porque ya me estoy mareando ay si es bien gacho y manejando y con el celular te mareas y lo voy a dar toda a marear al gimnasio las quiero mucho déjanos aquí en su comentario y si alguien venía en el vuelo y grabó déjanos aquí el videito gracias chicas las queremos mucho les mandamos un beso muy bonito conmigo 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 conmigo